Poncio Pilatos fue un personaje mencionado solo una vez en las Escrituras Sagradas, pero su participación fue crucial en los eventos bíblicos. Tuvo un papel decisivo en la crucifixión y muerte de Jesús, haciéndose famoso en todo el mundo. Se le recuerda hasta el día de hoy por permitir que el pueblo eligiera liberar a Barrabás, un criminal temido, en lugar de Jesús, a pesar de saber que Jesús era inocente. A pesar de que su esposa había soñado con Jesús la noche anterior y le había aconsejado a Pilatos que no se involucrara. Él entregó a Jesús para ser crucificado. Después de que el pueblo eligió a Barrabás, Pilatos se lavó las manos, mostrando que no quería responsabilidad por la injusticia. Hoy vamos a explorar la vida y la trágica muerte de Poncio Pilatos. Mas, ¿quién era él? ¿Cómo llegó al poder? ¿Por qué se lavó las manos? ¿Y permitió la muerte de Jesús en la cruz? También discutiremos las terribles consecuencias de las decisiones erróneas que tomó. Prepárate para una historia emocionante y llena de intrigas sobre este personaje histórico. Prepárate para un viaje emocionante, porque te sorprenderás con lo que está por venir. Pero antes de sumergirnos profundamente, quiero hacer un pedido especial. Si te gustan los videos como este, suscríbete a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción justo debajo del video y también activar la campana de notificación para recibir los próximos videos directamente en tu celular. ¿De acuerdo? Ahora, vamos allá. En el escenario histórico del primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano estaba en ascenso, volviéndose cada vez más poderoso. Y fue precisamente en este contexto que surgió un personaje que dejaría su huella en la historia, Poncio Pilatos. Durante ese tiempo, él era miembro de la Alta Sociedad Romana y ocupó el cargo de prefecto de la provincia romana de Judea desde aproximadamente el año 26 después de Cristo, hasta principios del año 37 después de Cristo. Era conocido por su relación conflictiva con los judíos debido a su conducta abusiva y cruel, que incluía ejecuciones sin juicio. Pero antes de adentrarnos en la vida de Pilatos, es esencial comprender el contexto histórico que moldeó su trayectoria y legado. Para entender la importancia y el poder de Roma en la época de Jesús, debemos observar el vasto territorio del Imperio Romano, que se extendía desde las Islas Británicas, donde hoy se encuentra Inglaterra, hasta Egipto, pasando por España y llegando hasta Asia Menor, la actual Turquía. Este extenso territorio ponía a Roma en contacto con diversas culturas y religiones, incluida la de los judíos. Judea, ubicada en la costa este del mar Mediterráneo, desempeñaba un papel crucial para Roma, sirviendo como punto de partida y llegada para embarcaciones comerciales que se dirigían a diversas partes del mundo. En la antigua tierra de Judea, existía una tensión constante debido a la ocupación por parte de los romanos. Los judíos, con sus creencias y costumbres únicas, no se llevaban bien con los dominadores extranjeros, que adoraban a múltiples dioses paganos. Para los judíos, su tierra era una herencia sagrada dejada por Abraham, y resistían firmemente la idea de ser una provincia romana. En este escenario turbulento surgió Pilatos, un hombre de autoridad y responsabilidad designado por el emperador romano para gobernar como prefecto. Su misión era mantener el orden, incluso si eso significaba recurrir a la fuerza, además de recaudar impuestos del pueblo. Curiosamente, antes de su encuentro con Jesús, el discípulo Mateo trabajaba bajo sus órdenes como recaudador de impuestos. Aunque la Biblia narra claramente la presencia de Pilatos en la historia, algunos investigadores y teólogos cuestionan su existencia, así como la de Jesús. Sin embargo, ¿cómo explicar entonces las monedas romanas que llevan grabada la imagen de Pilatos? ¿Y el hallazgo de una estatua con su nombre en cesarea marítima? Estos son indicios oficiales de que estos personajes no son meras invenciones, sino figuras reales de un tiempo tumultuoso y extraordinario. Había muchos relatos sobre Pilatos, incluso en libros escritos por filósofos de la época de Jesús. Uno de estos relatos, del historiador judío Philon, retrataba a Pilatos como un hombre obstinado, inflexible y cruel. En una de estas historias, Pilatos deseaba construir un gran acueducto en Judea para llevar agua a regiones distantes de los ríos. Exigió que el templo de Jerusalén contribuyera financieramente para esta obra, pero los sacerdotes del templo resistieron, alegando que el dinero era sagrado. Pilatos, entonces, los amenazó con aumentos de impuestos. Desesperados, los sacerdotes acordaron contribuir, con la condición de que el acuerdo se mantuviera en secreto y el agua pasara por los reservorios del templo. Cuando los judíos descubrieron el plan, se enfurecieron. Muchos protestaron contra los sacerdotes y contra Pilatos, y algunos fueron arrestados e incluso condenados a muerte por rebelarse contra el imperio. Sin embargo, nada de lo que Pilatos hizo se comparaba con la terrible injusticia cometida contra el Hijo de Dios, Jesucristo. Él fue arrestado por las autoridades religiosas acusado de blasfemia y de autoproclamarse rey de los judíos. Así, fue arrestado y llevado ante Pilatos, esperando que éste decidiera su destino. Aquí es importante detenernos un momento en la historia para hablar sobre algo muy interesante, el papel de Pilatos en la vida de Jesús y, por consiguiente, en la vida de todos nosotros que somos cristianos. En los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, encontramos diferentes perspectivas sobre Pilatos, según los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo retrata a Pilatos como alguien de personalidad frágil e indecisa. Esto se hace evidente en el capítulo 27, cuando Pilatos interroga a Jesús y, aunque está convencido de su inocencia, permite que la gente elija entre liberar a Jesús o a Barrabás. Además, Mateo menciona la historia de la esposa de Pilatos, que le aconsejaba que no se involucrara con Jesús, pero su consejo es ignorado. En el Evangelio de Marcos, Pilatos muestra un deseo más claro de absolver a Jesús de la condena. Se desconcierta ante la negativa de Jesús a defenderse de las acusaciones y, en un momento dado, cuestiona a la multitud sobre qué crimen ha cometido Jesús, tratando de convencerlos para que cambien de opinión. Lucas describe a Pilatos como un líder renuente a asumir la responsabilidad de decidir el destino de Jesús. En el capítulo 23, después de no encontrar ninguna culpa en Jesús, Pilatos intenta transferir la responsabilidad a Herodes Antipas, pero sin éxito, termina cediendo a la presión del pueblo judío. En el Evangelio de Juan, Pilatos es retratado de manera más arrogante. Interroga a Jesús sobre su afirmación de ser rey y se burla de él cuando Jesús declara haber venido al mundo para testificar la verdad. Estas diferentes visiones nos revelan facetas diversas de este personaje histórico, haciendo su figura aún más intrigante y compleja. Volvamos a la historia. Los líderes religiosos judíos presionaron a Pilatos para que condenara a Jesús, alegando que representaba una amenaza para el orden público y el poder romano. Sin embargo, el verdadero temor de estos hombres era que Cristo incitara una rebelión entre los judíos. Según el libro de Juan, durante el interrogatorio de Jesús, él afirmó que su reino no era de este mundo y que había venido a proclamar la verdad. Al escuchar esto, Poncio Pilatos consideró a Jesús inocente de las acusaciones de rebelión contra Roma y César. Esta declaración de Jesús sobre su reino espiritual y no político fue crucial para la decisión de Pilatos. A pesar de ello, la presión de los líderes religiosos y de la multitud llevó a Pilatos a ceder y condenar a Jesús a la crucifixión, un evento que cambiaría el curso de la historia e influiría profundamente en la fe cristiana en todo el mundo. A pesar de no encontrar ninguna culpa en Jesús, Pilatos no tuvo el coraje de mantener su posición frente a la presión de los judíos, que clamaban por la crucifixión de Jesús. En ese tenso momento entre judíos y romanos, Pilatos optó por complacer a la multitud, cediendo en lugar de seguir lo que sabía que era correcto. Como parte de una tradición en la Pascua, propuso liberar a un prisionero, sugiriendo a Jesús. Sin embargo, la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado, en lugar de Cristo. Viendo a tu marido presionado por el pueblo, la esposa de Pilatos, llamada Claudia, le advirtió sobre el inminente error que estaba a punto de cometer. Ella le aconsejó que no se involucrara con Jesús, a quien sabía inocente, pero Pilatos no escuchó su consejo y permitió que Jesús fuera crucificado. La esposa de Pilatos, Claudia, fue una figura importante en la historia, ya que fue ella quien intentó salvar a Jesús de su trágico destino. Veamos lo que nos cuenta la Biblia. Mientras Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje urgente, rogándole que dejara en paz a ese hombre inocente. Ella dijo, tuve un terrible sueño sobre él anoche y estoy profundamente perturbada. Imagina el drama que la mujer sintió al ver a un hombre inocente siendo juzgado como si fuera un criminal. Sin embargo, a pesar del ruego de la esposa y de la clara inocencia de Jesús, Pilatos, temiendo una rebelión popular, decidió lavarse las manos públicamente, simbolizando que no quería responsabilidad en esa decisión. Dejó claro que la responsabilidad recaería sobre el pueblo y los líderes religiosos. Poco después, Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera de Jerusalén. La participación de Pilatos en la narrativa bíblica terminó allí, pero su vida como líder del imperio romano en Judea continuó por mucho tiempo. La historia nos muestra que tres años después de la muerte de Jesús, Pilatos ordenó brutalmente la prisión y muerte de algunos galileos que estaban realizando sacrificios en el templo. Poco tiempo después, también actuó con violencia contra un grupo de samaritanos reunidos en el monte Gerizim, al norte de Israel, bajo la sospecha de estar preparando una rebelión contra el imperio. Los judíos quedaron profundamente indignados por estos actos de Pilatos. Un grupo de líderes del pueblo incluso solicitó una audiencia con el emperador Tiberio César para intervenir en la situación. Como resultado, Pilatos fue destituido del poder en el año 37 después de Cristo. Es fascinante cómo las personas a las que intentó complacer fueron las mismas que terminaron derrocándolo del poder. Es un poderoso ejemplo de los giros inesperados de la historia. El sumo sacerdote Caifás, uno de los principales responsables de la acusación y condena de Cristo, también perdió su cargo por orden del gobernador de Siria, Vitellio. Con la muerte de Tiberio César, Roma pasó a ser gobernada por Calígula, un hombre extremadamente cruel. Él decidió enviar a Pilatos al exilio en la región de Galia, donde hoy se encuentra Francia. Desolado por su caída, el exlíder de Judea, que tuvo un papel crucial en la condena y muerte de Jesús, terminó quitándose la vida. Así, llega al fin la historia de Poncio Pilatos. Solo, apartado del poder y de la fama de la que tanto se enorgullecía de poseer. Quiero concluir este mensaje con una reflexión. Vamos a leer juntos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. La lámpara del cuerpo son los ojos. Cuando tus ojos son buenos, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tus ojos son malos, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad tan profunda? Piénsenlo, amigos míos. Pilatos tuvo la oportunidad de estar frente a Jesucristo, y ese encuentro podría haber cambiado su vida para siempre si simplemente hubiera mirado al Maestro de la manera correcta, reconociéndolo como el Hijo de Dios que vino al mundo para revelar la verdad. Sin embargo, el poder, la codicia y la preocupación por la opinión de los demás crearon una oscuridad en su corazón, impidiéndole sentir la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Y es importante destacar que el destino de Jesús no habría sido diferente incluso si Pilatos hubiera escuchado a su esposa y decidido liberarlo, porque Dios ya había determinado que su Hijo debía entregarse en sacrificio para liberar al mundo de la condenación del pecado. Sin embargo, Pilatos podría haber sido salvado si reconocía y declaraba que ese hombre era verdaderamente quien decía ser. Del mismo modo, Jesús está delante de ti ahora mismo. ¿Y cómo lo ves? Ya sea como un simple profeta judío muerto por defender su fe, o como el propio Dios vivo que se hizo hombre para salvarnos, tu decisión no cambiará a quién es Jesús y lo que hará, pero seguramente cambiará toda tu historia desde ahora hasta la eternidad. ¿Te gustó el video? Deja tu like e inscríbete en el canal. Por hoy es todo y hasta el próximo video.